La Comunidad de la Comunidad No, vamos a ir caminando en pedazos. Sí, pues. No recibes pensión 65. ¿Recibes? ¿No? Este, padre, ayúdame. Ella dice que no recibe pensión 65. ¿Tiene pensión 65? ¡Hola! ¿Qué? Palo, palito, palo. Palo, palito, sí. Cante, cante, vamo. Dime quién ha venido, Dime quién está aquí. Hola, Camila. ¿Cuándo la gente sale? ¿De acuerdo a la mochila? Remiana. ¿Toma? ¿Vamos? Me den por favor. ¿A ver si te gusta el resto? Bueno, gracias por la visita, a ver. Vamos a iniciar los lados para los niños y para los ancianos. Sí, pues. ¡Venido! ¡Vamos, vámonos! Van a visitar el barato. Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.